Música Muy bien, soy Ernesto Cifuentes de Oiguaúla, prácticamente después de un año la plaza vuelve a abrir sus puertas y con un espectáculo como el que vamos a disfrutar. ¿Y ustedes qué le pueden decir a toda la gente de aquí de San Buena y alrededor? No, pues muchas gracias por la aceptación que nos van a dar esta noche. Yo pienso que hay que seguir cuidándonos, hay que seguir haciendo caso para que así como estos eventos vayan muchos más, vengan muchísimos artistas más. Y no nomás seamos nosotros los que vengamos, sino muchísima gente aquí en Oiguaúla. Yo creo que ya hace falta los bailes como Anahuascalientes, en Durango, en Guadalajara, para todos lados vamos a estar yendo. Entonces pues aquí en Oiguaúla también hace falta y pues ahorita más que nada ya estamos nerviosos para salirles a cantar a toda nuestra gente. ¿Llevan una carrera? Sí, no, pues estamos muy contentos, la verdad, muy emocionados. Como usted lo dice, pues ya teníamos rato, gracias, hoy llevábamos como 4 o 5 eventos, pero venir a nuestro estado yo creo que tiene algo más de valioso, la verdad, venir a Coahuila, pues es lo más bonito que nos puede pasar, pienso yo, en esta etapa de la carrera. Ya estamos aquí, estamos muy contentos, muy felices con todo lo que está pasando en nuestra carrera, el apoyo a la gente, el apoyo a los medios y felices. Y llena de éxitos. Gracias a Dios, oiga, la verdad, pues no se puede decir tan llena, tan llena tan pronto, pero sí batallamos, ¿no? O sea, nos tocó batallar 14 años de nuestra vida, y ahorita, gracias, estamos viendo los frutos, ¿no?, de lo que hemos sembrado, y estamos muy contentos de cumplir el sueño con nuestros amigos, que tenemos el sueño con los 5 igual, y gracias a Dios lo estamos cumpliendo, y mi familia también es muy bonito. ¿Ha habido grupos que han querido vivir, o que quieren vivir lo que están viviendo ustedes, ¿qué le pueden recomendar a ustedes a ellos? Porque no bajen bandera, que le echen muchas ganas, que tengan fe en su proyecto, que tengan fe en Dios, que le echen ganas, que lo que les diga no importe, lo que ellos sientan es lo que vamos a hacer, y miren, los sueños sí se cumplen, nosotros somos el único ejemplo de que el mexicano es cabrón, y si se propone algo, lo puede lograr. Bien, para finalizar, son reyes en redes sociales. ¿Perdón, oiga? Son reyes ustedes en redes sociales. ¿Reyes? Sí, sus videos tienen bastante... Ok, ok, bueno, pues, gracias a la gente, ¿no? Gracias a la gente, yo pienso que si no fuera por el público, no estaríamos en el lugar que estamos, agradecemos a nuestra empresa Binarte Music, a todas las personas que están atrás del equipo, como es mi papá, mis tíos, padre de Esther, todo el equipo de nosotros, y pues ya le gana, viejo, y todos vamos de la mano, con el éxito y la bendición de Dios. Acaban recientemente también de estar en los Estados Unidos, ya se están abriendo las puertas, allá en Estados Unidos, según se era un sueño que ustedes también tenían, incluso que en una entrevista que tuvieron con Pepe Garza, su sueño, pues, era estar, obviamente, en piso americano. ¿Cómo los ha aceptado la gente? No, pues, la verdad que muy contento, la verdad que ahora que andamos por Miami, pues, muchísima gente nos conocía, la verdad que es algo que nos ha cadiuando, porque, pues, estábamos acostumbrados a acá en México, nada más, no llega a Estados Unidos uno, y para empezar la comida es la que se extraña, pero la verdad que hablando artísticamente, todo el público nos estaba esperando con los brazos abiertos, anduvimos en los premios, saludamos a bastantes colegas, muchísimos artistas, vimos a mi compadre Fantasma, estuvimos con Camilo también, que es una parte muy importante de nuestra carrera también, porque acabamos de grabar un tema con él. Estoy bien contentos, la gira se abre el 20 de mayo, primeramente Dios, cabrones y bajos, y, pues, a echarle ganas, nos vamos para Texas, vamos andando para allá, para la Angelina, para acá, para, pues, para todos lados, todos Estados Unidos, vamos a andar pisándolo. Bienvenidos. Felicidades.